La sección de cine de los viernes, que la semana pasada se la quedamos a ver, pero aquí está Deus de 10 de Sollano para reponer. ¿Ya llevamos muchas? Sí, ya llevamos tres. No me mentes, ¿serio? Sí. Bueno, hoy nos desquitamos. Sí, hoy vamos a aplicar la de Leonard Martin. Es un crítico muy interesante porque sus reseñas son muy resumidas a comparación de, por ejemplo, Roger Ebert o otros. Carlos Bollero también de repente es muy breve, ¿no? Sí, es muy breve, pero... Terrible, pero muy breve. Pero yo creo que no hay ningún otro más breve que Martin y es como que te dice, sí, buena película, la que sí. Una forgería. Sí. No, hablemos de los estrenos de la semana. No hay uno muy relevante, de hecho... Plátícame de Rival. Ah, es que quería hablar primero de los estrenos y luego de los estrenos que ya llevamos atrás. Que ya se pasaron. Sí. Pero siguen cartelera, ¿verdad? Sí, siguen cartelera. Así que mejor hablamos de los estrenos de hace dos semanas. Si no hay nada relevante en los nuevos, vamos a los que sí. Vamos a los que todavía pueden alcanzar a ver. A Rival es muy buena película de ficción. La Llegada. La Llegada. Es de este director franco-canadiense, que la verdad tiene muy buenas películas. No ha presentado una película que esté floja. El año pasado trajo Sicario, que estuvo nominada en música, en efectos de sonido, en fotografía. También estaba nominada Emily Blunt. También hizo Prisioneros y Enemigo. Y en esta ocasión trae una película de ficción. Tiene mucho su estilo, un poquito lento. De hecho, es una película que... Vi que la compararon con Solaris y... Con Solaris y sobre todo con Contacto, ¿no? Que era la más cercana de CMX del 97, si te acuerdas. Pero incluso con Odisea de Espacio. No creo que esté tanto así, pero sí... En el tono. Es que es un tono muy, muy, muy pro-humano, por así decirlo. 2001 también tiene ese sentido. Entendí de las críticas que le di que el género es un vehículo para tratar otros temas. Que es cuando una película se ve... No es en ciencia ficción. Es que la ciencia ficción, al final de cuentas, es un género que nos permite analizar cómo somos como seres humanos y cómo nos planteamos en un futuro o en este presente con diferentes elementos tecnológicos o del espacio, ¿no? Que al final de cuentas, eso es lo que trata de decir la sensación. O sea, digamos las preguntas de siempre. Las viejas preguntas. Siempre nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Qué somos y para qué estamos hechos en este universo? ¿A dónde vamos? Toda esta idea existencialista, aunque suene muy repetitivo, es casi parte de mi filosofía. Entonces, sí la recubieras. Mucho, 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 mucho. No es una película de invasión extraterrestre, que eso es mucho de lo que la gente me está diciendo. Oye, pues es que yo fui pensando que iba a ser como el día de la independencia. La verdad es que va muy lenta, pero durante toda la primera parte de la película tiene un énfasis en el temor tuyo de qué es lo que está pasando y cómo van a ser los extraterrestres. De hecho, la secuencia cuando llegan a la nave, creo que ha sido mi favorita de lo que va del año, porque estás tenso. La música logra pegarte a esto porque aparte utilizan... Es Johan Johansson, es un compositor relativamente nuevo. Utiliza lo que es el didgeridoo, que es el instrumento australiano, pero luego aparte también utiliza ecos y ciertos segmentos de sonidos de voces humanas, pero al revés. Entonces, está muy interesante el diseño sonoro de la película y en esa parte justamente se va haciendo más grande y más grande cuando van llegando a la nave y la fotografía también es soberbia. Digo, no tiene planos secuencias, como estamos acostumbrados a pensar que la fotografía tiene que tener eso para sorprendernos, pero la fotografía es muy, muy lenta. De hecho, no hay movimientos muy bruscos, siempre son acercamientos muy ligeros y con un tono muy gris, muy apagado, salvo en unas cuestiones que ya va de acuerdo a la trama de la película, que la verdad no les quiero decir ni siquiera de qué se trata porque es parte de armar este rompecabezas. Eso es bien, eso es bien. Y la recomiendo mucho. Yo no la he visto. Ve a verla, no sé si vaya todavía a estar esta semana porque la gente no está yendo a verla. Yo tuve la oportunidad de verla en una sala completamente vacía, lo cual le agradezco y a la vez también digo, no, pues qué malo para la propia película. Pero está esa, yo creo que vale más la pena que ver el otro estreno que fue Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas, que fue ya esta película del universo de Harry Potter, que justamente ayer estaba pensando cómo funciona la magia y la economía en ese mundo. Porque si puedes generar comida con magia, entonces ¿por qué deberías trabajar? No me dejó dormir esta idea, pero vi la película el día de su estreno y me gustó. Es una buena película, es una película entretenida, pero creo que siente, ya estoy harto de esta idea de Hollywood, de una película y después estamos a presentar las otras cinco, ¿no? Y precuelas y secuelas. Precuelas y secuelas y todos los demás. Unibes paralelos. Y es que las historias, por lo menos en el guión de... Es una crisis de creatividad, ¿no? Más bien como, no de creatividad, pero así de amontonar todas las ideas en una sola película. Logran que se vuelvan prescindibles. ¿Cuál Harry Potter era? ¿El 1, el 2 o el 3? No, ya era el 4, yo no me acuerdo. No, pero las películas de Harry Potter, yo creo que hay dos excelentes, que es la última y la que hizo Cuarón. La Piedra Filosofal también me parece una película muy rescatable. Yo me acuerdo que me divertí en todas, pero... ¿Son divertidas? Digo, a ver, si me dices Casa Blanca, es Casa Blanca. Ah, claro, o sea, Harry Potter nunca va a tener de esas. Salvo, yo creo que El Prisionero, porque tiene una... O Blade Runner, que va a ver ahora una nueva película de Blade Runner. Y la está haciendo... Este franco canadiense. Lo está haciendo ese franco canadiense. ¿Cómo se llama? Es Dennis... Soy pésimo con el francés. Es Billy Boo. O Billy Nebou. Suena como villanesco. Siempre es. Billy Noe. Él está haciendo la de Blade Runner para el próximo año. Pero, te digo, concretas fantásticas es David Yates. David Yates empezó a dirigir las de Harry Potter a partir de las 5. O sea, a partir de las 5, 6, 7, 8. Y ya está... Vuelve otra vez al universo de Harry Potter. Lo siento muy cansado. En parte porque este año también hizo la de Tarzán. Y también fue una película como... Como que también intenté justificar así como la idea de... Bueno, si le salió mal Tarzán es porque le echó ganas en la otra. Quiero pensar, ¿no? Y la verdad es que no. Está muy descuidada tanto la edición, incluso los efectos especiales a veces son un poquito feos. No por eso quiero decir que es una película aburrida. De hecho, no me aburrió y me parece muy entretenida. Pero siento que el crimen más grave de la película es que están estas dos historias en paralelo. Que maneja a Rowling con un guión que sí funciona dentro de cada historia. Es decir, o sea, está la historia del que está buscando las criaturas fantásticas, que es Nils Kamander. Que digo, también no es mi actor favorito, Eddie Redmay. Pero pues a la gente le gusta, ¿verdad? Siento que siempre está en un solo tono. Hasta cuando hizo La Chica Danesa. Sí, es que siempre tiene la misma cara y siempre como que está viendo al... Sea hombre o mujer o cosas. Sea hombre o mujer, lo que sea, piedra, papel o tijera. Siempre va a ser como la misma interpretación. Y aquí, pues igual no me decepciona a la gente que le parece un excelente actor. A mí no me parece excelente. Funciona dentro de la historia e incluso creo que tiene una lógica de por qué es así. Pero ya me está un poquito cansando Eddie Redmay. El que me gusta más es el que le apoya. Ahorita se me fue el nombre. Que es un gordo, un muggle que funciona como si fuera la audiencia dentro de este universo. Y es el que se sorprende. Y terminan siendo un compañero y amigo. No más bien un psychic y como de chistes. Y es un personaje muy entrañable. E incluso tiene una relación romántica. Sí, la recomendarías para verla. Sí, sí la recomiendo. Sobre todo a los fanáticos de Harry Potter. Claro. Digo, ya fueron a verla como unas siete veces, ¿no? Esa sí estuvo llena. Es llenísima. De hecho, casi ni alcanzaba boleto. Siempre nos arriesgamos a comprarla la última semana, ¿no? Y entonces vienen pocas cosas nuevas. Esta semana se estrenó 7-19, la hora del temblor. Esta película mexicana ya lleva dos meses de retraso, pero... Del terremoto del 85. Del terremoto del 85. Y vale mucho la pena verla. Es de hecho muy buena. Siento que el cine mexicano tiene como este estigma de, ay, es que no lo voy a ver. Sobre todo cuando ves productos como Melate Chocolate y este tipo de películas que tratan de ser como comedias gringas, pero sin sazón, por así decirlo, ¿no? Pero aquí el director es Jorge Michel Grau. Jorge Michel Grau hizo una de las últimas películas mexicanas que yo recuerdo haber dicho... Pues tardamos mucho. O sea, tardó mucho el país o su industria en hacer una película del terremoto. Es que es como un tema que todavía es muy fresco dentro de la idea del mexicano. Digo, ya había una que era el terremoto, igual que fue incluso un año después de esa. Pero como que nos da miedo retomar la idea del terremoto. Y ahorita ya está en proyecto incluso una con Cuno Becker, que al parecer no está mal. Digo, habrá que checarlo. Pero esta es muy inteligente en su forma de plantear cómo es el terremoto. Porque es la historia de un político y uno que trabaja en el edificio que resulta que quedan atrapados en el terremoto. Y lo interesante de la película es que cuando ocurre el terremoto quedan encapsulados por los escombros. Y también la película se encapsula. Cambia el aspect ratio. Es decir, en vez de estar en un formato weight screen se cierra la película. Es como si fuera un iPhone o algo así. No, es decir, como si fuera por ejemplo la pantalla de tu iPad. Y como que logra este efecto de enclaustrar a los personajes. De claustrofobia. De claustrofobia. Y aparte el diseño sonoro es muy bueno porque nada más ves a estos dos personajes. Pero estás escuchando tanto las réplicas del terremoto como gente que todavía está atrapada. Y no las puedes ver. Entonces es una película de suspenso muy efectiva y que logra... ¿Se convierte en una especie de tour de force actoral los dos? Sí, porque es, si no me equivoco, Demián Bichir y Héctor Bonilla. Que no me parecen malos actores. Me parecen muy buenos y logran este cometido. De hecho, la última película que... No, los dos son muy buenos. La última película en la que estuvieron juntos fue Rojo Amonecer, ¿no? Si no me equivoco, salen los dos. O sea, ya han pasado casi 30 años de esa película. Y vuelven y ya más experimentados, más viejos. Y logran unas grandes actuaciones. Digo, no, no, no... Suena muy raro decir que vayan a ver cine mexicano, pero esto vale mucho la pena. O sea, vale mucho la pena ver las películas que realmente tienen una propuesta inteligente tanto en cámara como en guión y en las actuaciones. Porque generalmente estamos acostumbrados a ver como... Es una calca de lo que intenta hacer el cine de Hollywood, ¿no? Y, pues, eso sería como la estrena más rescatable. Muy bien. No, pero sí vale la pena. Qué bueno que nos dices. Sí, te digo. Digo, me gustaría hablar también un poquito de Rocky, que cumplió 40 años. Tienes un minuto. ¿Tengo un minuto? Rocky es la película más inspiradora de mi vida, por así decirlo, ¿no? Es una película que a mí me llegó cuando yo era un niño y... Rocky, la primera. La primera. Dirigida por John G. Abilson. La volvió a ver y creo que tiene también un tratamiento muy interesante de mostrar a este... a esta Filadelfia sucia, abandonada, que nadie quiere, industrial. Y donde surge gente que... Nunca vas a pensar que tiene una historia y una posibilidad de progresar en la vida. Es decir, Rocky es un don nadie. Y el hecho de que la película trate de buscar a estas personas, sobre todo en la época de los 70s, ya finales, porque estamos acordando que es el mismo año que todos los hombres del presidente, que Net Worth y que Taxi Driver, que son películas que son como un sentido apocalíptico, por así decirlo, de que la sociedad no tiene futuro. Y que llega esta película y te muestra que sí hay que tener la importancia y que esta gente que parece que es algo, porque Rocky es un bruto, es un tonto, en realidad tienen corazón. O sea, hay que demostrar lo que realmente valemos por dentro. A mí me llegó mucho de niño, la sigo viendo y todavía hay unas partes donde todavía como que sí se puede sacar la lágrima. Y no ha perdido su impacto a partir de 40 años. Digo, ni siquiera el tema musical de Rocky es uno que incluso si no se ha visto la película se reconoce. Fue un éxito terrible, ¿no? Fue la película más taquillera del 76, o sea, es algo muy interesante de checar. No, bueno, si vale la pena, igual vale la pena volverla a ver. Yo hace mucho que no la veo. Yo la veo como cada domingo. Es de mis favoritas. Necesita seguirte inspirándonos. Oye, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a terminar el año bien. Pues la próxima semana. Respetando el espacio de cine aquí, sin tantas entrevistas. Ojalá se pueda. No, la próxima semana es Moana, la nueva de Disney, y a ver cómo nos va, ¿no? Ok. Que es una princesa feminista o algo así. Ya es como la idea que trata de hacer Disney desde La Bella y la Bestia, ¿no? Digo, cada quien tiene sus razones. Yo no estoy en contra de las princesas anteriores. Creo que es un producto de su época. Pero me gusta ver esta idea progresista. Vamos a ver qué trata. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A ver los días de Sollano. Vamos al enlace telefónico después de la pausa con Adolfo Pons. ¿Qué está pasando en el PRI? Pues, pocas cosas, pero las que pasan muy ridículas, por cierto. Regresamos. Es que es natural eso. Gracias. 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 Gracias.